Ay, ahorita del alta mar, dime si algún día te volverás Ay, ahorita del alta mar, dime si algún día te volverás Ay, ahorita del alta mar, dime si algún día regresarás Ay, ahorita del alta mar, dime si algún día te volverás Arenita de mi playa, si algún día con la espuma del mar Arenita de mi playa...